Y aunque lo quieras soportar, de que el paso a torcer te vas a dar Nuestro orgullo puede amar, llorar, que te vayas Te conozco bien y te he tocado hasta reconocer Que se mueve por donde, otra vez, por donde Apuesto a lo que quieras que me engañas, orgullo solo me engañas Apuesto a lo que quieras que me engañas, orgullo solo me engañas Apuesto a lo que quieras que me engañas, orgullo solo me engañas Me apunto lo que quiero en tu amada Niño, mi regal Ay, corazón Tuyo, hoy y siempre Recoba Mi tiempo